Comienzo por la vertiente de servicio público en la que les anuncio que el teléfono 012 de la Comunidad de Madrid incorporará nuevos servicios, nuevos canales de comunicación con el ciudadano y acceso a información personalizada, entre ellos una aplicación web, un canal de WhatsApp o videollamada. Vamos a lanzar el teléfono 012 a tu lado, que estará operativo las 24 horas, los 365 días del año. Un servicio pensado para personas que estén atravesando crisis personales, familiares o viviendo situaciones de angustia, ansiedad o depresión.